¿Dispensar el doctor Fernández? Sí, la acepto, gracias. Buenas tardes, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Oiga? ¿Oiga, me escucha? Yo sí que lo oigo respirar. ¿Oiga? Doctor Fernández, soy Matías. Abre la puerta, que le traigo una urgencia. Matías, ¿qué? Dios mío. Isaac, ¿qué te ha pasado? Pues que se ha hecho una ranza de padre muy señor mío. Nada, que me he cortado con la sierra, nada grave. Bueno, solo tendrá que dictaminar el doctor, ¿no? Que por cierto, ¿dónde está, Elsa? Pues es que no está. ¿Cómo que no está? No, ha salido a visitar a un amigo suyo psiquiatra y no volverá hasta por la noche. Estoy yo al cargo. No lo puedo creer. Bueno, y estará el doctor Zabaleta, al menos para que se haga cargo, ¿no? Creo que está pasando consulta en Munia, pero voy a asegurarme. Isaac, por favor, mientras llamo, sujeta y presiona esta herida. Aprieta con fuerza. Pues esperemos que esté. Porque la reja parece muy profunda y va a necesitar que le cosan. ¿Coserle puntos? No exageres, Matías. ¿No ves que la estás asustando? Isaac, no lo pretendo. Pero por la abundancia de sangre, creo que no exagero nada. Chelo, soy Elsa de nuevo. Necesito hablar con el doctor Zabaleta. Y a poder ser con urgencia.